Saludos chicos, espero que se sientan súper bien. Aquí les traigo la ROM Realme para el Poco X3 Pro. Esta ROM es la que tiene actualmente el Realme GT Neo 3T. Está basada en Oxygen OE, versión Android 13. Esta ROM, el día de hoy les voy a enseñar todas sus características, todo lo que integra, cómo fue mi experiencia en el uso del día a día, batería, si tiene carga rápida y entre otras cosas. Como pueden ver, les dije anteriormente, esta es la ROM que tiene Realme GT Neo 3T. Y de verdad que es una ROM muy bonita, como pueden ver, es una ROM que es muy elegante, muy bonita, de verdad. Déjenme contarles que mi experiencia en el día a día fue increíble. También déjenme decirles que el NFC, si lo utilizan esta ROM, no tiene NFC. O sea, esta función del NFC no está funcionando en esta corto ROM, pero en general, esta ROM me gustó mucho porque es una ROM que va muy fluida, una ROM que es muy bonita, muy elegante, tiene muchas cosas que integran tanto para el día a día y los juegos. Déjenme decirles que también tiene carga rápida. La carga rápida funciona perfectamente. En esta ROM usted va a encontrar una experiencia muy buena, si nos basamos en el día a día, como les estoy enseñando. Aquí les voy a enseñar todas las funciones, como pueden ver, su ajuste, algunos de sus ajustes, como pueden ver. Aquí estamos viendo el Wi-Fi, estamos viendo las remóviles, el Bluetooth. Como les dije anteriormente, no cuenta con el NFC. Hasta lo deshabilitaron porque no está funcionando. Aquí vemos un fondo de pantalla, como pueden ver, el estilo cuenta con una variedad de fondo, de imagen que pueden utilizar. Algunas funciones, como pueden ver aquí, que pueden cambiar algunos de su icono, lo quieran poner cuadrado, redondo, como usted quiere. También puede cambiar la tipología. Miren aquí alguna de sus imágenes que integran, muy bonita, muy elegante. Para usted utilizar, se vea bonita esta ROM. Esta ROM en general es extremadamente bonita, es verdad que es muy hermosa. Aquí también podemos, en pantalla de bloqueo, activar algunas funciones, que de verdad nos van a permitir tener una buena experiencia. Cuando bloqueamos la pantalla, notificaciones, entre otras cosas, en pantalla y brillo, podemos tener también la función de desactivar el modo oscuro, de activarlo, alguna función extra para tener mejor experiencia y mejor visión a la hora de estar viendo videos, entre otras cosas. También podemos, aquí también podemos agregar esta función, que se van a ver los colores más puros, más hermosos. Tiene alguna función que de verdad que me gustaron mucho. Aquí también podemos poner la pantalla en estándar y 120G, estándar de 60 y 120G, ya ustedes saben. También hay un modo automático que se selecciona automáticamente según lo que está haciendo, lo que está viendo. Me gustan mucho esta función. Aquí en sonido, ustedes ven que lo normal, notificación también es lo normal. Aquí, como pueden ver, voy a agregar algunas cosas, algunas funciones que le estoy mostrando. De verdad que en general me gustó mucho en batería, como veía anteriormente, cuenta con la carga rápida, la carga fue muy buena, carga muy rápido, también la batería tiene una buena autonomía, también la autonomía fue buena. He tenido mejores ROMs con buena autonomía, pero esta no se queda atrás tampoco. En sí, esta ROM tiene muchas funciones que más adelante cuando la aprueben, ustedes pueden activar, desactivar. Realidad me basé mucho fue en la experiencia del día a día, batería, juego, entre otras cosas. Miren, aquí también pueden ver el ROM y el parche de seguridad. Pasamos de nuevo al interfaz. Como ven, es una ROM muy hermosa. De verdad que por la cámara no se nota la hermosura de esta ROM, pero cuando ustedes la aprueben y vean que hermosura de verdad que se van a quedar con esta ROM. Aquí, como les digo, es una ROM que en el día a día es muy estable, muy fluida. Más adelante hablaré de los juegos. Como pueden ver, aquí les mostré una prueba, y de verdad que una prueba muy excelente, desarrolla una potencia única. Cabe resaltar que esta es la versión de AnTuTu anterior, que no es la versión reciente, que da una puntuación falsa. Y de verdad que la puntuación que me dio, al parecer, era una ROM de Android puro, que es la que daba más puntuación. Con esta herramienta que les enseñaré ahora, miren aquí, vamos a tener una buena experiencia en los juegos. Nos permite grabar dos de pantalla, grabar la pantalla, deshabilitar el brigo automático, deshabilitar el objeto, un sinnúmero de funciones que más adelante les voy a enseñar cuando estemos en el juego. También aquí les mostraré la otra prueba que les hice, miren aquí, una prueba razonable, una puntuación razonable, como digo. De verdad que esta ROM es increíblemente bonita, como les dije, también viene certificada, miren aquí. Tiene su certificación de Google, para utilizar alguna aplicación de banco, o también Netflix. Subí un método, si no le funciona alguna aplicación de banco, o juego. Como pueden ver aquí, esto es ruteado y está certificado. Como les sigue diciendo, subí un video de cómo ocultar el Magic, que lo pueden ver si no le funciona alguna aplicación de banco, o juego. Pero aquí no funciona totalmente el Netflix. Puedo mover el Netflix correctamente. Y el que le interese ese video lo puede ver, que le voy a dar una tarjeta y que aquí vamos a abrir el juego, pero lo vea en tiempo real. No voy a jugar, solamente quiero mostrarle algunas cosas y hablar del juego. Aquí, como pueden ver, la herramienta nos permite tener algunas funciones, como ver los FPS en tiempo real, también el consumo de CPU y GPU. Activar el brillo automático, desactivarlo, desactivar gestos. También tiene un modo juego que nos va a permitir solamente tener el juego, nos vamos a recibir llamadas. Va a desactivar todos los gestos y, en realidad, dedica toda la potencia en los juegos. Esta herramienta es de verdad que es muy completa. Solamente por esta herramienta me gusta mucho esta ROM, porque es una herramienta que es sumamente completa, dedica toda la potencia de los juegos y tiene mucha función que me gusta mucho. Ahora, vamos a hablar del juego. Jugué Free Fire, le voy a decir que solamente en esta ROM jugué Free Fire. Y déjame contarles, la accesibilidad fue muy buena. Lo fue también, no había ningún tipo de lag. El único detalle que noté es un poquito más de calentamiento que el anterior ROM que probé, que fue la de Spark. Pero, en general, se comportó muy bien. Como les dije, la accesibilidad fue buena. Si quieren más accesibilidad, deben instalar un módulo. Este nuevo canal también, los de API también son buenos para la accesibilidad. Quizá este ROM no es una ROM directamente para los juegos, pero de verdad que se comportó bien. Y cabe resaltar también algo, noté un poquito, como les digo, de temperatura más que el anterior ROM. Y es la verdad, solamente este ROM, el único fallo fue ese, pero en general me gustó. Es muy bonita esa ROM. Una ROM que va muy estable en el día a día. La batería dura mucho, tiene cargas rápidas. Y este ROM solamente es para la persona que le guste una ROM bonita, como les digo. No es para todo el mundo. Quizá a muchas personas solamente les interesa la ROM para jugar. Por eso me gusta mostrar muchas ROMs en el canal que puedan ver ustedes para que elijan cuál les gusta. Esta ROM quizá no es dedicadamente para los juegos. No es que no una ROM que no, o sea, ustedes no pueden jugar, pero quizá no, hay mejores. He probado mejores que estas en los juegos. Pero, en general, se comporta muy bien. Carga rápida, bonita y estable. Ya ustedes saben, chicos, si desean instalar esta ROM, les voy a dejar en la descripción para que la descarguen. No olviden suscribirse para apoyar más a este canal, por favor, y dejar su comentario qué tal les parece a la ROM. Solamente quiero que la prueben. No puedo decir, se la recomiendo para los juegos. No, no. No puedo recomendársela para los juegos. Solamente quiero que la prueben. Entonces, ustedes terminan. Sí, la quieren para los juegos. Pero, en general, a mí me gustó. Y a ustedes, a un chico. Hasta el próximo video.